El señor Marlaska decía que la señora Delsi Rodríguez no pisó espacios Schengel. Y que si pisó espacios Schengel, la señora Delsi Rodríguez, estando ahí la policía y la Guardia Civil y el señor Ábalos, pues habrían cometido un delito de prevaricación. Vamos a ver la foto que ha publicado el mundo. Que desmiende directamente, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Marlaska, que mientes más que hablas. Marlaska, ¿por qué no se inicia inmediatamente una querella con esta señora por un delito de prevaricación? ¿Por qué la policía no detuvo a esta señora? Tenemos al otro lado de Sky, a don José Manuel García Margallo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Recién llegado de Barcelona a presentar el libro España incognita. ¿Qué tal esa presentación? Pues salió muy bien ayer. Bueno, tuvimos una cena después muy agradable y hoy he tenido una comida con periodistas y con acope. Yo creo que el balance final es muy satisfactorio. Señor Margallo, después de escuchar al señor Marlaska decir que Delsi Rodríguez no pisó Espacio Sengel y que si lo pisó la policía estaría cometiendo un delito de prevaricación y luego ver las imágenes del mundo donde sale ella pisando Espacio Sengel, dice incluso que hasta fue a comprar al Duty Free. Aquí estamos hablando ya de un presunto delito de prevaricación. No sé si de órdenes desde el ministro o desde la policía o del comisario, pero alguien ha cometido un delito a no parar a esta señora, ¿no? Eso es indudable. Y hay otro hecho que en una democracia liberal consolidada, como no es el caso de la democracia española en estos momentos, mentir en sede parlamentaria es extraordinariamente grave. Ante estas circunstancias habría que plantear algún tipo de querella contra el señor Marlaska porque está blanco y en botella las pruebas. Y no son tantas las cosas que hay que investigar, intentar investigarlas a fondo que abruman. Es decir, nos encontramos con una vicepresidenta cuya entrada en el Espacio Sengel está prohibido, insisto que es una instrucción europea, y aquí si ha entrado hay o una orden a la policía de que la deje entrar porque está acompañada de un ministro del gobierno o es la policía la que no ha cumplido esas instrucciones. Y eso es lo que hay que aclarar. Pero ese ha producido un hecho que es un hecho ilícito en cuanto contraviene a las directivas europeas y hay que buscar hasta el minuto final quién es el responsable. Porque claro, aquí lo que está claro es que si la policía no lo detiene, ya está cometiendo un delito como tal. Ahora habría que ver quién le ha dado esas órdenes, que también estaría cometiendo un delito si vienen directamente del ministerio. Que estando, señor Ábalos, allí seguramente que sí, claro. Exactamente. Es decir, o la policía ha incurrido en negligencia al dejarla entrar en Espacio Sengel, puesto que eso parece que ya está aprobado por lo que está usted diciendo, al no detenerla, no impedirle la entrada, insisto, sin orden se dio una negligencia, y si es por orden hay que ir a ver quién ha dado esa orden. Y quien haya dado esa orden está inmerso de lleno de hocicoz en el delito de prevaricación, que como usted sabe, es dictar una disposición o una orden a sabiendas de que es una orden injusta, que es una orden contraria a derecho. Esto es así de sencillo.